Mi lindo globito de rojo color Subía, subía para ver el sol De pronto escapó, no sé qué sucedió Mi lindo globito, pum, reventó Mi lindo globito, pum, rojo color Subía, subía para ver el sol De pronto escapó, no sé qué sucedió Mi lindo globito, pum, reventó Mi lindo globito, pum, rojo color Vivía, subía para ver el sol De pronto escapó, no sé qué sucedió Mi lindo globito, pum, reventó Mi lindo globito, pum, rojo color Subía, subía para ver el sol De pronto escapó, no sé qué sucedió Mi lindo globito, pum, reventó Mi lindo globito, pum, reventó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video